Nueva flor, mientras despierta respira el sol Otra flor sonríe Vamos a mudar nuestro abrigo de pueblo Vamos a mudar nuestro abrigo de pueblo Sube más, canta un parrayo solar Míralos, son aparecidos Vamos a mudar nuestro abrigo de pueblo Vamos a mudar nuestro abrigo de pueblo Nueva flor, entre al vacío de la aleja Nace en mí desde el camino que suspira Fuego, la tierra y el agua Desde el camino que suspira Fuego, la tierra y el agua El agua Fuego, la tierra y el agua Míralos, son tan parecidos Vamos a mudar nuestro abrigo de pueblo Vamos a mudar nuestro abrigo de pueblo récord Míralos, son tan parecidos Míralos, son tan parecidos Fuego, la tierra y el agua Míralos, son tan parecidos Es el camino que limpia, fuego, tierra, el agua, es el camino que limpia, fuego, tierra, el agua, el agua. La vida, 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 la ¡Viva tu amor! Escucha, vamos. La mente ha invertido en el aire que respira este universo y que pudo escuchar volando libertad. Sobrevive a las ideas que va implantando fuertes en la mañana. Pareciera que ninguno lo pudo entender pero no le importó cuál era tu opinión. La seguridad de conocer a los extraños para pagar el vencimiento actual con un estado plenamente saturando sensibilidades. Lo que nunca acertó, lo que nunca ocurrió vive retenido desinflando en sus entrañas. La seguridad de conocer a los extraños para pagar el vencimiento actual ¿Cuándo queda el vuelo? ¿Cuándo queda el camino? 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 ¡Gracias! 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 No hay espejos que te muestren otra realidad Ella se proyecta desde el centro con su propia claridad Tras la luz Guarda los recuerdos que el olvido llegará Se han vuelto cosechas de esta siembra que se vuelve a cultivar Sobre esta tierra Ámbrenos ojos, eliento te estoy Volte a tus pies Cada mañana, cada mañana Cada mañana Cada mañana Cada mañana Cada mañana Cada mañana Tras la luz Cada mañana Cada mañana Cada mañana O sea, ¿con qué vamos? Eh... ¿Habamos lo hacía de la sombra? Pum, 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 pum Pum, 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 pum Música El cielo besa el rayo de sol todo el pueblo Será aquella flor que palpita Escuchando entenderá la visita Un cubierto, calle, tierra, árbol de luz, una canción Abre cielo sobre la mata Esperando una nueva vida entera Parque viejo de la estación, libre imagen sobre el espejo Reflejado La oscuridad que corrió a nuestra gente Quiso mostrar que ya fue suficiente Volvió a comenzar del pasado Otra oportunidad a ganar Un cubierto, calle, tierra, árbol de luz, una canción Abre cielo sobre la mata Esperando una nueva vida entera Parque viejo de la estación, libre imagen sobre el espejo Reflejado Proyección Proyección Desde el vacío de la sombra Llena la casa Vestida de despojo La ambición La ambición Para la vida que defiendas Para la vida que defiendas Para la vida que defiendas En un visil Siempre y en un todo Vestida de despojo Sip Fuerte abrazo de amor ha llegado Bebiéndose la ilusión sin pasado Comenzó a cerrar esa herida Cumpliendo hasta alcanzarle las risas Darse cuenta duele un poco nuestra raíz Nunca se vio, solo se hace sentir despertando Voy una puerta y voy la llave para decir lo que ha de ser Solo queriendo vivir se ha llegado Proyección desde el vacío de la sombra Llena de casa, vestida de amor La visión para la vida que defiendas De lo invisible siempre puedo Solo Nuestra música por ahí es un híbrido De todo lo que escuchamos en nuestra vida De las influencias Pero bueno, quiere tener un poco de aire patagónico también Intentamos eso, ¿no? Vamos con otro tema Para este río Para este río ¡Un, dos! Solo al hablar Cruza el abismo Que sacude el abispero del hacer Alto mar Ríos de agua Que recorren ambos suelos Y busquen Todos hasta el mar Regará tu ser Cambia ese atardecer Cambia ese atardecer Que interpretar Que suman fronteras Sol y ver a prisioneros de su tente vital Las dos que empuja la galaxia en una forma de ser Volveré otra vez Por lo que me quedó Agua limpia al renacer Agua limpia al renacer Es lo que siento Para este río Clo construido ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Un, dos! ¡Un, dos! ¡Vai a ir a baño! ¡Quite ir al nube coastal! En la ciudad Las cañerías conquistaron esas ganas de regar y vender Unos mercados empatizan los sueños al nacer El primer mundo, la primer canción Siempre encuentra ocasión, siempre encuentra la ocasión Es lo que siento para este río, es loco fresco por este río Y más, marcando a lo profundo del mar Y más, marcando a lo profundo Es lo que siento para este río, es loco fresco por este río Y más, marcando a lo profundo del mar Y más, marcando a lo profundo del mar Y más, marcando a lo profundo del mar Gracias Otro tema de la banda ¡Gracias! La banda es vida por dinero En las pantallas de intercambio Un cuadro que no tiene nombre Con un permiso equivocado Un paso atrás Un paso atrás y es el abismo La dirección, un colapso En un camino que sin huellas Se va inventando Se va inventando por sí mismo Transforma todo como el árbol En un ritual equilibrado Que se transmite sin palabras mis cosas nuevas La propaganda y la obediencia La propaganda y la obediencia La divergencia de tu ser En largas vidas sin encuentro La libertad es entender Transforma todo como el árbol En un ritual equilibrado Que se transmite sin palabras Que se transmite sin palabras mis cosas nuevas Debería estar Es tan distinto Hablando para no pensar Debería estar Nunca es lo mismo Hablando para no pensar 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 No me voy a pensar No me voy a pensar No me voy a pensar Que se amita y alimento Que la incidencia fue volver En ese enjambre ya no dueño, que no coferta el florecer Transforma todo como el árbol, en un ritual equilibrado Que se transmite sin palabras, sin citas nuevas Seriedad, es tan distinto, abrazo para no pensar Seriedad, nunca es lo mismo, abrazo para no pensar Pensar, pensar, pensar Seriedad, nunca es lo mismo, abrazo para no pensar Seriedad, nunca es lo mismo Muchas gracias Un poquito más de retorno Apenitas Vamos con resiste el mito 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 Fuerza que impulsar el mito Fuerza que impulsar el mito Y una semilla viva Trajo encendida creación Fuerza que impulsar el mito Música Nacen, crecen, se reproducen Vuelven hasta el desierto 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 Nacen, crecen, se reproducen Vuelven hasta el desierto 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 ¡Gracias! 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 Despertó el sol y después de parar Descansó, siento tu amiguit La frescura se quedó, te atrapó y renacció en tu sonrisa Antes de cantar en esperar Con el tiempo de nuestro lugar, ¿dónde estás? El baixa que te ha dejado el mar, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? El baixa que te ha dejado el mar, ¿dónde estás? El baixa que te ha dejado el mar, ¿dónde estás? El baixa que te ha dejado el mar, ¿dónde estás? El baixa que te ha dejado el mar, ¿dónde estás? El baixa que te ha dejado el mar, ¿dónde estás? El baixa que te ha dejado el mar, ¿dónde estás? El baixa que te ha dejado el mar, ¿dónde estás? El baixa que te ha dejado el mar, ¿dónde estás? Vamos con la última, ¿no? Vamos con el último tema, tanto soñar. Muchas gracias, un placer estar compartiendo con ustedes, somos a la lluvia y no los voy a presentar. Tanto soñar el despertar, tanto querer amanecer, la llegada de este sol, nuevo camino, un corazón. Tanto soñar el despertar, tanto querer amanecer, hasta acabar, vivo el camino hasta el sol. Es de encontrar, es de encontrar sin volver Hasta llegar a donde nace la canción Viven subiendo las estrellas, multiplicando nuestras huellas Viven subiendo las estrellas, multiplicando nuestras huellas Que fuimos antes de nacer Viven subiendo Viven subiendo